Muere el presidente de Irán, Nebrahim Raisi, en un accidente de helicóptero, según medios estatales. También ha fallecido el ministro iraní de Exteriores, Hossein Amir Abdullahian. Según la televisión estatal y la agencia oficial de Irna, el suceso ha tenido lugar en una zona montañosa del noroeste del país. En la aeronave viajaban también el gobernador de Azerbaiyán Oriental y el líder de los rezos de los viernes de la ciudad de Tabriz, además de un número indeterminado de miembros de la tripulación. La agencia Irna informó de que tras el fallecimiento del mandatario se ha convocado una reunión urgente del gabinete, que presidirá el vicepresidente primero de Irán, Mohber, quien debería asumir la presidencia según la constitución iraní. El helicóptero en el que viajaba Raisi desapareció el domingo cuando regresaba de la ciudad de Tabriz junto con otros dos aparatos que llegaron a su destino sin problemas y los medios oficiales iraníes informaron que había sufrido un aterritaje forzoso sin explicar las causas. Tras la pérdida del contacto se puso en marcha un amplio dispositivo con al menos 65 equipos de rescate, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla en la zona montañosa donde se ha producido el incidente. Raisi había inaugurado este domingo una presa junto con su homólogo azerbaiyano y la Maliev en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales tras años de tensiones. El mandatario ultraconservador llegó al poder en 2021 tras imponerse en las elecciones presidenciales con la participación más baja en la historia de la República Islámica y era uno de los favoritos para suceder al Yemeni. Durante su gobierno se ha intensificado la represión contra activistas, mujeres y críticos con el régimen.